Música Bueno, primero preguntarte, Mar Menor te llama, ¿cómo encaja profesionalmente la llamada? ¿Es un reto? ¿Es una oportunidad? ¿Cómo lo ves? Sí, un poco de todo, yo entiendo que el venir a Mar Menor siempre ha sido y es un club que es muy atractivo para cualquier entrenador y bueno, estaba trabajando en Torre Pacheco desde que llegué el año pasado sobre noviembre, diciembre a Torre Pacheco, siempre quedó claro que si había un club de superior categoría o una oportunidad de salir, pues que no iba a haber ningún problema con Gregorio y así ha sido. Ha surgido esta oportunidad de venir a Mar Menor y Torre Pacheco se han portado genial, con gente estupenda y aquí estoy, estoy porque me parece un buen club, me parece que hay una plantilla de muy buenos jugadores y ahora pues el trabajo de los entrenadores siempre es tratar de formar un buen equipo. El grupo 13, ¿lo conoces? ¿Favoritos? ¿Los de siempre? ¿Algún tapado? Sí, siempre, los que nos gusta el fútbol, pues sobre todo de segunda B para abajo, pues trato de estar al corriente pues con informadores que tengo, amigos míos, el scouting que me pasa información de equipo y aquí pues en la tercera suelo verla, cada vez que nos coincidimos con mi equipo juvenil pues siempre voy a ver partidos y bueno, los favoritos sí que es verdad que están arriba Valleclano, Lorca, pues siempre son los nombres, que Palmar, que no ha empezado muy bien Mar Menor, que tampoco hemos empezado muy bien, pero bueno, siempre luego puede haber algún equipo que no parte como tal, pero que puede dar la sorpresa, ¿no? Pero sí que es verdad que al final las plantillas, digamos, con más presupuesto o con más número de jugadores, al final pues son las que suelen estar entre los cuatro primeros. Bueno, refiriéndonos un poquito a la plantilla del Mar Menor, ¿cómo las encontraron? Bueno, yo antes de venir ya he hablado con algún compañero también informativo en el cual pues le he dicho siempre que los chavales cuando pasa o surge una situación de esta que nadie la quiere, que nadie se lo espera, que este equipo está diseñado para otra cosa ver si hay abajo, ver si hay más cerca de los puestos de abajo que de los de arriba pues lógicamente el futbolista pierde confianza, la autoestima no la tiene como debería tenerla y sí que es verdad pues lo encuentran los jugadores un poco cabizbajos, ¿no? Estos dos o tres días que llevamos trabajando con ellos, sobre todo hemos tratado de fortalecer esa autoestima, esa credibilidad en ellos mismos y sobre todo cuatro cositas a nivel táctico para que ellos pues puedan afrontar el domingo el partido con garantías y que se cuente ese partido por victoria para que la victoria pues siempre te refuerza la confianza y la autoestima. Bueno, a pesar del mal arrente sigue siendo para el club el objetivo el estar entre los cuatro primeros y estar arriba. Pues sí que es verdad que cuando yo me hago cargo del club el presidente en ningún momento me dice bueno, hay que jugar playoff, digamos, obligatoriamente, pero sí que es verdad que todos sabemos que el mar menor está diseñado para tratar de estar entre los cuatro primeros entonces Palomegue viene aquí también con esa idea porque a mí eso me atrae a lo mejor otro equipo que luchase por otro objetivo que no fuese el estar entre los cuatro primeros no me hubiese decantado por venir más por nada es porque yo también me marco en mi carrera mi objetivo y mis prioridades entonces para mí el mar menor es un sitio como te dije al principio donde va a pelear por un objetivo importante de ahí que yo no dudo en ningún momento en venir a este club y porque conozco la plantilla y sé que hay miembros para estar más arriba de donde están. Aprovechando el tema que has sacado de la plantilla ¿crees que hay que reforzarla algo? ¿O de momento vamos a trabajar? vamos a llevar muy poco llevamos muy pocos partidos y yo entiendo, por lo que he visto y por lo que conozco el año pasado que hay jugadores de nivel para competir y salir de donde estamos. Tratándonos ya un poquito al lado de aquí detrás al aficionado ¿Qué puede esperar fútbolísticamente el aficionado del mar menor con Palomegue en el baño? Sobre todo cuando siempre se habla jugar bien, hay que jugar bien y jugar bien ¿qué es? jugar bien en definitiva ganar ganar, jugando bien, ganar pero jugar bien para mí es jugar hacer lo que trabaja durante la semana por lo menos tratar de llevarlo a cabo el fútbol combinativo que está tanto moda claro que sí yo entiendo que cada partido es una historia y tiene muchas fases entonces yo entiendo que para jugar bien hay que entender bien el juego y hay que manejar bien los tiempos del partido yo me gustan los equipos lógicamente claro que combinen que jueguen bien pero que traten también de adaptarse o de entender bien lo que el partido requiere en cada momento ¿no? que eso es lo más difícil pero que si en un momento tenemos que replegar no sería contra forma parte del juego sobre todo lo que yo siempre le pido a los jugadores donde he estado la implicación es estar comprometido con el club estar comprometido por su afición y estar comprometido con sus compañeros el compromiso para mí es fundamental ser un equipo solidario y bueno tratar de prácticamente estar ordenaditos entender bien las dos fases de cuando tiene el balón y cuando lo tiene bueno trabajar todo eso y al final yo creo que la gente se va a divertir porque lo que intentaremos será ganar partidos porque para eso estamos y cuando uno gana partidos al final el aficionado si ha jugado regular se lo unida ¿Objetivos a corto plazo que has marcado en el banquillo dentro de los jugadores? Objetivos a corto plazo era el primero y es desde el otro día el miércoles que empezamos a trabajar lo que te dije al principio creer en nosotros mismos volver volver a que la autoestima crezca que tan malos no somos el año pasado muchos futbolistas de aquí jugaron en playoff y este año no puede ser que se les haya olvidado jugar al fútbol entonces tratar de recuperar esa confianza y ganar el domingo ese es el objetivo más claro todo el mundo hablamos de lo de Simeone que partido a partido yo ya cuando jugaba que hace unos cuantos años también se decía lo más importante es el partido que juega el domingo para qué vamos a pensar en la UCAM para qué vamos a pensar en el domingo porque va a ser muy distinto al domingo siguiente seguro entonces vamos a tratar de afrontar y preparar este partido al 100% y ya pensaremos el lunes en el próximo duro al aficionado que esté un poquito defraudado con el arranque ¿qué le decís? pues yo entiendo que vamos a ver como te decía antes el fútbol el aficionado quiere que se gane quiere que se gane quiere que el equipo juegue bien muy bien pero no ha pasado en estos partidos pues quizás las expectativas que había pues no se han cumplido pero llevamos cinco partidos ya yo entiendo que queda mucho el equipo tiene muchas mejoras y para eso vamos a trabajar yo lo que le digo que puedan tener paciencia que tengan paciencia que animen a su equipo y que al final le daremos mucha alegría bueno pues primero agradecerte agradecernos como ya te he dicho antes y desearte pues una buena temporada a ti a Belmarme y todo lo que nos llevan también es un equipo con mucha solera y también te voy a darte la enhorabuena por esta nueva muchísimas gracias a vosotros y aquí estoy para lo que os haga falta muy bien venga